Le quiero mandar un homenaje a todos mis paisanos con esta siguiente canción que se llama Hermanos Triquis porque sabemos que aún estando lejos de nuestra tierra tenemos que echarle ganas y demostrarle a todas las personas que podemos salir adelante a pesar de todas esas adversidades que se nos van presentando en esta vida. Así que a continuación un homenaje para todos mis hermanos triquis. Espero que lo vean, lo disfruten. Saludos a todos los hermanos triquis que se encuentran en Ciudad de México por qué no del otro lado, en la frontera, en los Estados Unidos, en Sonora, en Baja California, en San Quintín a todos aquellos que también han triunfado. Así que la siguiente canción se llama Hermanos Triquis. Esta canción es un homenaje a todos mis hermanos triquis. A ver hermanos triquis esto va para ustedes campesinos jornaleros y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores y todos los comerciantes. A ver hermanos triquis esto va para ustedes campesinos jornaleros y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores y todos los comerciantes. Ya vemos los sacrificios que tenemos que brindar, como todos los comerciantes que viven sin descansar. A pesar de todo eso nos han podido mostrar que con las ganas de salir todo se puede lograr. Quizás, quizás hemos sufrido deslizaciones de personas que se sienten por un poco de billetes. Y si hablamos en la lengua no podemos ser mejores con sus burlas y agresiones para tenerse superiores. Hoy lo estamos demostrando con cada profesionalista, ayudando a su gente que más lo necesita. Porque de eso se trata de ayudar a cada hermano, brindarles la mano y entre todos ayudarnos a mostrar que si se puede luchamos con la corriente. Y que bonito se siente cuando triunfan a esta gente, artistas, deportistas que se salieron del país. Conquitaron otros lados y eso me pone feliz. Conquitaron otros lados y eso me pone feliz. A ver hermanos, riquis, esto va para ustedes campesinos jornaleros. Y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores y a todos los comerciantes. A ver hermanos, riquis, esto va para ustedes campesinos jornaleros. Y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores. Luchamos día con día buscando un buen futuro. Como nuestros hermanos que cruzan este muro. Todo día sin descansar, pues la vida es para bajar Hay un sueño que lograr y se tienen que apelar También quiero saludar a mis hermanos jornaderos De Sonora y San Quintín que viven sin descansar Hoy quiero felicitar a todos mis paisanos Los que han estudiado y en la vida han destacado Lucharon con cada sueño y jamás lo abandonaron La alegría demostraron, sus sueños nunca olvidaron Hoy lo estamos demostrando con cada profesionista Ayudando a su gente que más lo necesita Porque en eso se trata de ayudar a cada hermano Hacer la mano y entre todos a librarnos Son hombres y mujeres, los que han sobresalido En busca de la vida, por la vida han sufrido Defendiendo su cultura, motivando a los niños A ver hermanos friquis, esto va para ustedes Campesinos jornaderos y a todas las mujeres A los médicos, cantantes, ingenieros Estudiantes de gorditas, escritores y a todos los comerciantes A ver hermanos friquis, esto va para ustedes Campesinos jornaderos y a todas las mujeres A los médicos, cantantes, ingenieros A los estudiantes de gorditas, escritores y a todos los comerciantes Pero aparte del ser PDO, intentantes, ingenieros Maijas, estas personas FEBRAS, salpadas A los율 Annegraf desarrollo de mujeres Nos reuniones a todos los diversos Al día de las mujeres Querisa confirma sobre el elevator ¡FERENSE! Una memoria sorpresa Y seguimos con Carlos CGH